Yo la invité a un restaurante para brindarle algo de comer. La etnia negra en Panamá ha sido de valiosa importancia por su aporte social, cultural y económico para el desarrollo de la nación panameña. Uno de esos aportes es también la comida afroantillana, que es un legado de nuestros antepasados y es herencia que la etnia negra ha cuidado y ha mantenido en el país por años. Conversamos con la señora Bernadette Brown de Centoyos Place que nos cuenta cuáles son esas recetas afroantillanas y cuáles son los platos más gustados. Hola, ¿cómo está? Bienvenida a ANTV, gracias por la entrevista. ¿Qué tal señora Bernadette? Si nos empieza contando un poco sobre las comidas afroantillanas, es un legado de nuestros antepasados. Pero cuéntenos cuál es esa sazón que tiene esa comida que tanto le gusta a los panameños. No importa de qué etnia sean, es algo que gusta, que los panameños buscamos mucho la comida afroantillana. Cuéntenos un poco. Nuestra cultura va muy arraigada a nuestra cocina. Cuando hablamos de la cocina afro-panameña, afro-antillana, son platos que hemos heredado de nuestros ancestros. Ancestros que hicieron uso de su creatividad y aquella resiliencia para crear estos platos. Cuando hablamos de la comida, por lo menos un filete al escabeche como el que presentamos aquí, este filete al escabeche tiene su origen de cuando nuestros antepasados no tenían la manera de refrigerar. Tuvieron que buscar la creatividad para poder conservar estos alimentos y lo hacían por medio de la vinagreta. De allí viene la vinagreta del saos, la vinagreta del filete al escabeche. Viene más bien de la creatividad de poder preservar estos platos. Así mismo, por lo menos el bacalao, la manera de preservar era por medio de la sal. Para instalar el pescado para poder preservarlo, ya que no había frigoríficos, no había manera de preservar como lo tenemos en nuestros días. ¿Cuáles son esos platillos más importantes o los que la gente más busca aquí en Centojo's Place? Bueno, nosotros podemos mencionar esto no por importantes, sino los más buscados. Podemos hablar de la torrejita de bacalao, como aquí bien presentamos, la torreja de bacalao. Podemos hablar del filete al escabeche, el pescado relleno, el guanpat. La historia del guanpat era por lo menos cuando cocinábamos todos los días, lunes, martes, miércoles. Ya cuando venía el viernes, todas estas comidas que habíamos guardado, todas estas carnes que habíamos guardado, el viernes, ¿qué hacíamos? Hacíamos un guanpat, si cocinábamos carne, si cocinábamos bacalao. De ahí es donde viene el origen de lo que es el guanpat. Además de eso, podemos mencionar las empanadas que conocemos nosotros en nuestra cultura, como el patí, que está ahí relleno de carne, el plantintar, que está relleno de plátano maduro, colorante, especies y el bon, que es muy gustado, muy buscado en la época de la cuaresma, el sauce. Entre las bebidas podemos mencionar el famoso icing glass. Aquí les muestro las algas que son usadas para prepararlas. Tenemos el zaril, el limón con raspadura y no puede faltar en nuestra cocina el picante hecho en casa. Después de haber conocido un poco de la historia de cómo nuestros afrodescendientes preservaban los alimentos y crearon de una manera ingeniosa recetas que han perdurado a través de los años y tienen un inigualable sabor. Esperamos que les haya gustado este reportaje y conocer un poco más de la cultura afrodescendiente. Reportó para ANTV Luzgaris O. La próxima vez no sale otra vez con 15 centavos. La próxima vez no sale otra vez con 15 centavos.